El tentador se acercó y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al repaso de nuestra Escuela Sabática Universitaria. Y como cada semana tenemos aquí a nuestros amigos que nos ayudan a comprender el estudio de nuestra lección. Y cuando ellos se presenten yo les quiero hacer una pregunta. ¿A qué versículo de la Biblia recurren cuando se encuentran en una situación de angustia, de estrés o de miedo? Por ejemplo, a veces cuando estoy dudando de que si puedo hacer algo, me acuerdo mucho de Josué 1.9. Siempre lo traigo presente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y me lo estoy repitiendo constantemente para que no se me olvide. ¿Misael? Hola, mi nombre es Misael Castro. El versículo que me gusta mucho, que recuerdo en estos momentos difíciles, es la de Isaías 41.10, donde dice que Dios siempre va a estar conmigo y me va a estar ayudando con su mano derecha, con lo mejor que él tiene. Así que eso es, me gusta mucho y siempre lo recuerdo en esos tiempos, momentos difíciles. Hola, mi nombre es Rubí López y a mí el versículo que me gusta mucho en esos momentos es el Salmo 121 y me gusta esta versión. Dice, al Señor llamé estando en mi angustia y Él me respondió. Así es que está como que muy al punto y me gusta. Hola, mi nombre es Fernando Martínez y mi versículo favorito en esas situaciones de soledad podría ser Salmos 27.10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Qué bonito. Bueno, entonces vamos a empezar el repaso, pero primero vamos a pedirle a Misael si nos dirige en oración. Claro que sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por este momento en el cual tú nos permites estudiar tu palabra. En el momento de abrir tu Biblia, Señor, pedimos tu dirección divina para que tú nos puedas ayudar a entender, que tu Santo Espíritu nos pueda ayudar a comprender de la forma más clara posible lo que vamos a estudiar sobre la lección de la Escuela Sabática y también te pido una bendición especial para las personas que nos están escuchando en este momento, que ellos también puedan entender y recibir de tu palabra. Todo eso te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana se titula Deuteronomios en el Nuevo Testamento. La semana anterior estábamos estudiando Deuteronomios como es citado en el Antiguo Testamento y pues ahora es interesante cómo los autores del Nuevo Testamento hacen referencia también al Antiguo Testamento. Eso me recuerda a mí, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una investigación en ciencias básicas, siempre tenemos que buscar un fundamento, irnos a lo que han hecho otros y revisarlo. Y así estos autores de la palabra de Dios del Nuevo Testamento citaron el Antiguo Testamento para darle mayor fuerza a lo que querían decir en ese momento. No sé, ¿tendrán algún ejemplo de quiénes hicieron eso? Sí, mira, aquí está en Mateo 4.4, dice, Pero él respondió y dijo, escrito está, que esta es la palabra clave, ¿no? Del escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí está haciendo la referencia, ¿no? Algo que ya se había escrito. Exacto. Y está hablando de las leyes. Y encontramos otro escrito, está en el libro de Marcos, capítulo 14, versículo 49, en relación al contexto del arresto de Jesús. Dice el versículo 49, Cada día estuve con vosotros enseñando en el templo y no me aprendisteis, pero así se cumplen las escrituras. Ahí encontramos otra vez la referencia a las escrituras. Obviamente en ese entonces, en los tiempos de Jesús, todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Se hacía referencia al Antiguo Testamento, ¿no? Todos los libros que se escribían antes. Entonces quiere decir que acá hay un nexo, un nexo de las escrituras del Antiguo Testamento que Jesús lo está usando ahora en el Nuevo Testamento. También está en Lucas. Lucas, capítulo 24, versículo 27, no hace referencia como tal al escrito está, pero dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, o sea, hace referencia a todo el Antiguo Testamento, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea, ponía los ejemplos textuales de cada libro del Antiguo Testamento donde decía que, pues, era él, las señales, las evidencias que iba a haber. Así es. Y a mí me gusta mucho cómo la lección enfoca a alguien que principalmente utilizó la palabra de Dios, el escrito está, para cuando fue llevado a una prueba bastante difícil. Y ese alguien es Jesús. Jesús fue llevado al desierto por Satanás y fue tentado tres veces. Y esto se encuentra en Mateo 4. Y si vemos, cada vez que Satanás hacía una tentación, él le respondía con algo que dice, escrito está. Por ejemplo, en la primera tentación, cuando él tenía hambre, pues, llevaba 40 días sin alimento, él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De dónde estaba escrito? Este ya estaba en Deuteronomio 8, 3, dice, Él te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda la palabra que sale de la boca del Señor. Así es. Ella estaba refiriéndose a algo que estaba escrito en Deuteronomio. Exacto. Y, pues, toda la palabra que sale de la boca de Dios, no solamente es, ahí está el maná, sino también él fue el que dio el aliento de vida a Adán y también ha dado todas estas recomendaciones que nosotros debemos de escuchar. Pura bendición. La segunda tentación es, no tentarás, y la vemos en Mateo 4, 7. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Sí, también lo encontramos en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16. Dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en el masa. El masa hace referencia a cuando, pues, lo tentaron dudando, ¿no?, de su poder cuando tenían sed, ¿no? Entonces, en este caso también hace referencia precisamente a Deuteronomio, capítulo 6, versículo 16, respondiendo sabiamente, no con su propia sabiduría, porque él bien pudo haber dicho, ¿no? Pues, ¿por qué? Pues porque yo soy el Hijo de Dios y ya, no, él se fue a algo escrito previamente, aunque tenía toda la autoridad para decir, ¿por qué? Porque yo digo, ¿no? Pero se va a hacer, y es sabio, y responde con sabiduría, tomando en consideración algo que ya estaba escrito, ¿no? Así es. Y la última tentación que tiene, Jesús la responde en Deuteronomios 4, 9. Y en Deuteronomio encontramos también esta misma referencia, ahí en el capítulo 6, versículo 13, dice, Prácticamente se repite la misma frase, ¿no? Que leíste ahí, Mateo, con esta de Deuteronomio, donde se nos indica que solamente hay un Dios a quien debemos adorarlo. Así es. Entonces, en las tres veces, él contestó con algo que ya estaba escrito. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Por eso cuando iniciamos les dije, ¿cómo buscas en la Biblia cuando tienes algún problema? Igual que Jesús, es nuestro líder a seguir. Yo espero que tú, que me estás escuchando, nos estás viendo, sea también la palabra de Dios tu fundamento para contestar ante una tentación. No te vayas, regresamos en un momento. El estudio del libro de Deuteronomio desde la perspectiva del Nuevo Testamento proporciona una teología completa y equilibrada. Con Jesús, aprenderemos acerca de la necesidad vital de la palabra de Dios, palabra mediante la cual viviremos. Apreciaremos el valor del principio, escrito está. El hecho de que Jesús use, escrito está, en Mateo 4.4, para mencionar su cita del libro de Deuteronomio, indica claramente que para él, este libro pertenece al corpus de las escrituras inspiradas. Esta es una expresión técnica que ya se utilizaba en la época del Antiguo Testamento y posteriormente se usó en el Nuevo Testamento para referirse a la autoridad de las escrituras. Deuteronomio nos ayuda a entender mejor la interacción entre la ley y la gracia. Y así ajustaremos nuestra relación con el Dios de la justicia y el amor. Creeremos en las profecías mesiánicas. Gracias por continuar con nosotros en este repaso de la lección. Y retomando lo que quedamos en el segmento anterior, hay algo que me llamó la atención. Jesús sabía muy bien las palabras, la ley, pero también Satanás. Él también la sabe. Entonces, algo que la lección nos invita es, si puedes estudiar bien la palabra de Dios, puedes leerlo, pero no te olvides quién es tu Dios, a quién adoras, que es principalmente, en este caso Satanás, no adora a Dios. Entonces, recordemos eso, a quién adoramos. Y luego nos vamos con la siguiente pregunta. ¿Ustedes saben qué es levantar rostro? Bíblicamente. No es ahí ir paboneándose, ¿qué es levantar rostro? Pues ahora lo sabemos un poquito por lo que leímos en la Escuela Sobática. ¿Qué dice? Pues habla de que levantar rostro es como mirar, hacer distinción de personas, ¿no? Así es. Aquí se enfoca en el momento en que el rey o un juez, bíblicamente hablando, o en tiempos anteriores, estaban en un juicio porque eso tenían que hacer ellos. Pues cuando decían levantar rostro, pues venía el enjuiciado, todo agachado, y entonces le decían, levanta tu rostro para ver quién eres. Y si eres un noble o eres alguien que tiene paguita o lo que sea, pues bueno, a ti no te va a ir tan mal. Eso era en ese momento levantar rostro. Hoy, ¿levantamos rostro? ¿Tú qué crees? ¿Qué dice la Biblia? Pues, aquí hay una cita en Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, dice, yo recuerdo, nosotros levantamos rostro, yo creo que de alguna u otra manera, ¿no? Pero me gustaría primero poner en contexto lo que Dios dice al respecto, Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, ¿no? Primero te dice quién es Dios, ¿no? Lo máximo, ¿no? Y dice que no hace acepción de personas ni toma cohecho, ¿no? No hace, si Dios siendo Dios, el creador de todo, no hace acepción de personas, ¿no? ¿Quién podríamos ser nosotros para poder a lo mejor emitir juicios, ¿no? Discriminar a las personas por cómo visten, por cómo hablan, por de dónde son, no sé, ¿no? A mí me pone a pensar en eso, ¿no? También en lo que es este Hechos 10, Pedro cuando está predicando en casa de Cornelio, dice un versículo, está en el 34, dice, Entonces Pedro abriendo su boca dijo, De veras, me doy cuenta de que Dios no hace distinción de personas y vuelve a recargar eso, ¿no? Y si nosotros estamos siguiendo a Dios y es nuestro ejemplo, pues nosotros tampoco deberíamos, ¿no? Hay otro versículo también que complementa lo mismo, ahí en Romanos capítulo 2, versículo 11, dice, Ante Dios no hay distinción de personas. Es cortito, pero con un mensaje directo, ¿no? Otra vez repite lo mismo, Dios no diferencia entre una persona u otra en cualquier contexto, cultura, etnia, raza, sexo, país. Entonces para Dios somos todos iguales. Sí, y eso aplicaba tanto en Pablo para predicar el Evangelio a todos, porque no hay excepción de personas y como también ahorita, ¿no? Levantamos rostro para ver quién es, si es un político que llegó a la iglesia, si es alguien que sale en la tele o simplemente... Alguien muy humilde. Que no se vistió bien. Hacemos eso hoy. Yo creo que es también como que sin querer a lo mejor, ¿no? Porque... ¿Tenemos grabada la palabra de Dios que es no excepción de personas? Tristemente, tristemente, yo podría decirte que es algo que hasta se estudia el comportamiento de las personas, la vestimenta, tiene mucho que decir, ¿no? Creo que es algo que nuestra cultura, nuestra sociedad, siempre nos ha obligado, nos ha hecho notar por las modas, por lo que pasa. Entonces, aunque queramos o no, aunque sea correcto o incorrecto, creo que siempre hemos emitido de cierta manera juicios al ver a alguien, ¿no? ¿Cómo viste? ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿De qué país es? ¿Si tiene dinero o no? Pero creo que aunque nos inclinemos a ese pensamiento, podemos, yo creo, dejarlos ir, no dejar que nos invada, no dejar que nos domine, que nos defina, sino a lo mejor ese pensamiento, pedirle a Dios que nos lo quite porque somos pecadores, Yo creo que, yo no sé, yo ahorita no podría decirles yo nunca he hecho eso, yo no hago, ¿no? Y yo me he descubierto haciéndolo y no me gusta hacerlo. Qué bueno que te has descubierto. Entonces, yo a lo mejor cuando me he descubierto de tener esa capacidad, pues yo qué hago, inmediatamente intento dejarlo ir precisamente por lo menos. Intentarlo, dejarlo ir, bueno, más bien dejarlo ir y también recordar lo que Jesús hacía, ¿no? Ver el interior de la persona, ¿no? El corazón. Sí, y una vez más, si tenemos a Jesús como nuestro máximo ejemplo, Él nunca hizo excepción de persona. Claro. Hay otra parte en la Biblia que cuando leí el título dije, bueno, si está pesado, ¿no? Está complicado. Maldito en un madero. Y está en Gálatas 3 haciendo referencia también a algo de Deuteronomios, pero principalmente vamos a ver Gálatas 3, 10, que dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, otra vez vuelvo a decir, escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. No sé. Está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22. Esto es lo que antes de Jesús, ¿no? Entonces, me hace mucho ruido porque habla de la crucifixión normal, como ya era una tradición de que si alguien merecía morir, pues bueno, la crucifixión ya era una opción en ese tiempo. Dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgarais en un madero, en una cruz, dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta, lo enterrarás el mismo día porque maldito por Dios es el colgado y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, ¿no? Entonces, Cristo al morir en un madero, pues fue maldito. Por eso, hay una lectura de Elena White que me parece que ahorita la vamos a comentar donde hace también énfasis en ese punto de que Cristo se separó completamente de Dios, ¿no? ¿Qué dice esa lectura, Rubí? Sí, mira, dice, ninguno sino Cristo podía redimir al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios que iba a separar al padre de su hijo. Ahí está clarísimo, ¿no? Quiero complementar lo que decía Fer porque hay muchos versículos, todo el capítulo, básicamente la mitad del capítulo 27 habla de puras maldiciones a las personas que son desobedientes a la palabra y quiero enfocarme en el 26, versículo 26, dice, maldito el que no mantenga las palabras de esta ley para cumplirlas y todo el pueblo dirá amén. Entonces, aquí hace énfasis en la desobediencia a la palabra de Dios. O sea, quiere decir en otras palabras que le va a ir mal aquella persona que desobedece los principios o la Biblia, la palabra de Dios. Sí, bueno, este tema está bastante interesante pero antes vamos a irnos a un corto, luego retomamos esto y quisiera preguntarle al experto. Ahí te va. Después de leer Deuteronomios 18, 9 al 14, ¿qué manifestaciones modernas de esta abominación para con Jehová existen hoy? ¿Y cómo podemos asegurarnos de evitarlas? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Esa fue la advertencia de Dios al pueblo de Israel en Deuteronomio 18, 9. Y entonces viene la lista, ni agoreros, ni adivinación, ni sortílegos, ni hechiceros, ni encantadores, ni quien consulte a los muertos, etc. El apóstol Pablo advirtió también a Timoteo, debes saber que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos y me parece que son de los que nos toca a ti y a mí. Desobedientes a los padres, intemperantes, amadores de los deleites, de esos que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Bueno, esto es solo un resumen de esa larga lista. Quiero destacar a lo que la Biblia nos advierte de que tú y yo debemos evitar. Número uno, un cuadro tóxico y disfuncional familiar. Contingencia sanitaria nos ha dejado divorcios, separaciones, conflictos. Yo le llamo desobedientes a los padres. Número dos, desenfreno en el uso de sustancias nocivas, drogas, estupefacientes. La famosa cannabis, ¿verdad? Ya no es marihuana, así que ya no es tan mala. Número tres, anteponer el deleite al respeto personal y al respeto de tu género. ¡Wow! Ni nos atrevemos a hablar, ¿verdad? Porque nos tachan de homofóbicos cuando hablamos de géneros. Y número cuatro, inundación irreverente y asfixiante de redes sociales. A eso yo le llamo, se meten en las casas, llevan cautivas a las mujeres cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Dios nos ha advertido. Desde el pueblo de Israel, Pablo, y ahora a ti y a mí. Cuidado, no te enredes con esas cosas. Yo tengo un mejor lugar para ti. Un reino de los cielos, un pedacito de cielo en tu casa. Que Dios te ayude a experimentarlo. Queremos agradecer al experto por sus comentarios y algo que quiero también recalcar en cuanto al segmento anterior es que nuestra salvación no depende de la ley. La ley está ahí, pero tenemos que guardarla, los diez mandamientos, pero mi vida no depende de guardar los diez mandamientos. ¿De quién depende mi vida? Volvemos a lo mismo que se ha revisado antes, ¿no? La ley no te salva, te salva la gracia, la muerte de Cristo, la culminación del pacto. Una vez más recalcamos Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, si nos vamos a Deuteronomios, en ese momento, en Deuteronomios 18, ya hemos venido platicando que Moisés estaba despidiendo del pueblo, pero el pueblo también como que se empezó a estresar, ¿no? Si Moisés se va, ¿ahora cómo nos vamos a comunicar con Dios? ¿A quién va a poner? No sé, pienso que empezaron a tener un poquito de miedo estar ante la presencia directa de Dios, así como Moisés estaba. Y también tenían esa necesidad de que necesitaban un intercedor. ¿Y qué era lo que Moisés estaba haciendo? Siempre intercedía por su pueblo, por todas las cosas que cuando el pueblo erraba. Entonces, Dios les promete algo. ¿Qué les prometió en ese momento? Sí, les promete un profeta que en un futuro iba a estar, Porque, claro, como decías, el pueblo estaba pues triste, agobiado, porque iba a quedarse sin su guía. Recordemos que era un pueblo que se portaba mal, se quejaba, y Moisés, como un papá, pues accedía a sus necesidades, ¿no? Intercedía a Dios por el pueblo. Pero quiero leer aquí Deuteronomios 18, versículo 18, también dice, le suscitaré a un profeta de entre sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, acá se referencia que Dios iba a enviar un profeta que iba a servir como guía espiritual para el pueblo de Dios. ¿Y específicamente a quién se refería? Sí, a Jesús, a Jesús. Y también Esteban lo menciona en Hechos 7, 37, dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Y acusaban a Esteban de que estaba blasfemando, ¿no? primero porque hacía la referencia a Moisés contra Moisés y obviamente contra Dios, ¿no? Pero él estaba haciendo el cumplimiento también, estaba leyendo y esta profecía de que iba a venir un Mesías, ¿no? Jesús. Así es, entonces, tanto, bueno, en el Antiguo Testamento estaban diciendo que iba a venir un profeta y aunque también sabemos que vinieron otros profetas y también se comunicaban porque todo el Antiguo Testamento eran profetas, así se comunicaban con el pueblo. Aquí no solamente Esteban, sino también este, Pedro creo que también está haciendo referencia de Jesús. Entonces, ellos otra vez regresan a la ley, al Deuteronomios para hacer referencia de Jesús y una vez más se confirma lo que estaba escrito en los primeros libros de la Biblia que escribió Moisés se estaba refiriendo totalmente a Jesús y los autores del Nuevo Testamento se hacían referencia de eso y también los autores del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia totalmente de quién nos habla? De Jesús, el pacto. La culminación, la muerte de Cristo fue la culminación del pacto, ¿no? Y también hay una parte donde, por ejemplo, Pablo, ya hablando con judíos que aceptaron a Cristo como Dios, habla, les comenta, dice, el que viola la ley de Moisés, es una referencia a Deuteronomio también, por testimonio de dos o tres, muere, por testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? O sea, si ya, si los que son dignos de morir, bueno, pasa que porque alguien te acusa de que hiciste algo mal y dos o tres te acusan, entonces mueres, ¿no? Pero imagínate, dice aquí, lo que toma como referencia, es eso, Pablo, y luego dice, ¿cuánto mayor castigo recibirá que haya pisoteado al Hijo de Dios? O sea, el pacto como tal, el pacto encarnado como tal, ¿no? Entonces, aquí hace referencia a eso, dice que hiciera afrenta, o sea, lo hicieran vergüenza, lo pusieran en juicio, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y de ahí también al título de la lección que dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? O sea, la verdad que, pues se pone que pensar, ¿no? Sí, ahí, ese mensaje era para los judíos conversos, pero como que también les estaba recordando, o sea, tienen ustedes este nuevo mensaje, acaban de ver que Jesús fue crucificado, resucitó, y también vimos que se acaba de ir al cielo, y que prometió regresar por nosotros, pero, si nosotros, si no valoran la muerte de Cristo, con todo ese conocimiento, ¿qué es lo que nos espera? Yo creo que lo que hacía referencia también es a, más que nada, a la luz que habían recibido ellos, porque, por ejemplo, el pueblo, el pueblo de los judíos fue quien había estudiado la Biblia, la palabra de Dios, el Pentateuco, todo el Antiguo Testamento, mucho más que los gentiles, ¿no? Entonces, aquí yo creo que, más que nada, lo que hace referencia es que, pues, entre más información, más luz, más lees la Biblia, pues hay más responsabilidad, también, de cierta manera, por ese lado. Así es, este, nosotros ahora que tenemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y ya la hemos leído toda, no sé cuántas veces, pues, qué horrenda cosa, si no valoramos el sacrificio de Cristo. Y no seguimos esos consejos, ¿no? Porque son muy claros, la Biblia está llena de ese evangelio sencillo, de que si no haces esto, pasa esto, o si haces esto, hay como, consecuencias buenas y malas. Consecuencias naturales. ¿Qué podemos concluir de esta lección? ¿Qué concluyen? A ver. Yo creo que el hecho de ver la importancia de la palabra de Dios, porque en el Antiguo Testamento, los mismos profetas hacían referencia de lo que había, de los pasajes de Moisés, ¿no? Y también del Nuevo Testamento, como hacen citas casi iguales, similares, ¿no? Entonces, la importancia del escrito está. La veracidad y la confianza que ellos tenían en la palabra de Dios. Con esto concluimos el repaso de esta semana. Espero que sea de bendición para ustedes, que sigan estudiando la palabra de Dios y nos seguiremos viendo en otra ocasión. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!